Bueno, mi gente, pues hoy vamos a aquí en camino para nuestro presidente. Yo, como tú, ni con sus charlas, si le tengo dos, me lo vamos a ir con la gente, si te está soldado, así que vamos. Siento que no sé si me lo voy a ir para entrar yo caminando con estos zapatos, desde que son todos. Saludos.